¡Vamos! 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 Salto, sigue dentro Nuevo salto Dima, para derecha 3 Larga Izquierda 4, muy larga Madera por fuera Derecha 4, tierra Dima, para izquierda 3 Derecha 5 Para izquierda 5 60, sigue a izquierda No cortar Izquierda 3, luego derecha 5 Izquierda 3, para derecha 5 Luego izquierda 6 Y derecha 5, larga Dima Izquierda 3, uno por dentro 40, chica de izquierda Corta Luego izquierda 3 Conseguido Música ¿Qué? ¿Qué? Go